Oraciones para el atardecer con Maurilio Suárez Muéstrale al niño el camino que debes seguir y se mantendrá en él aún en la vejez. Del libro de los proverbios. Qué lindo es recordar, Señor, las enseñanzas de mis padres. Cuánto cariño ellos me dieron para hacerme crecer cuando era niño. Cuántas verdades me mostraron que sólo de mayor acepté. Cuántos ejemplos me transmitieron que moldearon mi vida y mis proyectos. Te doy gracias, Señor, por todo lo que me enseñaron mi mamá y mi papá con tanto amor. Gracias por la jornada, Señor. Renueva mis fuerzas, mi esperanza y mi corazón. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.